Pero ahora se ha sentido más dado a las alzas que ha habido en las canastas básicas y todo. Vemos en Estados Unidos también el incremento que han tenido ellos. También de alguna manera los está haciendo venir a comprar algunos productos básicos acá en México. Pero sí, quiero decirles que la primera semana de enero estuvo un poquito regular, pero después de la primera semana de enero realmente se ha sentido una caída bastante fuerte en nuestras ventas. Y no nada más yo siento que sea en el primer cuadro de la ciudad, sino que es generalizado casi en toda la ciudad. Ha sido un arranque muy difícil para todo el comercio. Y cuando les digo para todo el comercio, es para todo el comercio en general. Restaurantes, bares, en fin, para todo lo que es necesario ha sido un arranque muy, muy, muy duro. Yo pienso que por ahí como para el 9, lo que va a ser 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de febrero, porque se viene el 14 de febrero, se vuelve a reactivar un poquito más nuestras ventas en el primer cuadro de la ciudad, dado que el día de San Valentín, por tradición, es cuando es para nosotros la primera venta fuerte del año para nosotros para empezar a reactivarnos poco a poco. Gracias. 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 Gracias.